Sabemos que el mundo se confronta a una urgencia planetaria de cambio climático y de perda de la biodiversidad. Sentimos los impactos de esta crisis todos los días. Como mujeres, madres y protectoras de la madre tierra, esto nos aflige profundamente. Nuestras comunidades ya forman parte de la solución. Gracias a nuestra sagesa indígena y a nuestras conocencias tradicionales, nos trabajamos ya para proteger nuestros sagrados territorios de vida. Proteger los jahuas en Panamá. Contribuiendo para la manutención de la floresta en paz y a la autonomía de las mujeres chiquitas de la tierra indígena. Tres y de Bacajá. Crear la concesión de foros de comunidades locales para proteger los bonobos y sus habitantes. Colocando semente por semente para reflorestar y garantir agua, vida y dignidad en nuestros territorios y allá. Proteger los habitantes de mangas y marinas con prácticas tradicionales y con base en la ciencia del siglo XXI. Crear una iniciativa de peste durable y comunitario para nuestro hogar y nuestro futuro. Sostenible managinación con planes de uso y restauración. Trabajar para crear una red de seguridad basada en la naturaleza y para crear una economía positiva para la naturaleza, estamos... Sustaining jobs and livelihoods with nature-based enterprise and eco-tourism. Nos creyamos de chines de aprovechamiento durables y justas con nuestros partenarios. Moviendo la soberanía alimentaria, así como la justicia social y el medio ambiente. Empowering youths to be the future of conservation. Placando la nature y la vida sauvage al cuerpo de menos de subsistentes durables. Mantendo el carbón del sol, preservando las florestas. Manteniendo nuestras comunidades a salvo de las tormentas tropicales. Continuando la conservación de la naturaleza y el desarrollo local. Generando espacios de formación para fortalecer los conocimientos y saberes de los y las guanianas comunitarias de la biodiversidad y de la bachamama. Conservando los ecosistemas, protegiendo la biodiversidad marina y garantiendo la seguridad alimentaria de las comunidades locales. Somos las vidas más y más desmantadas. Estamos aquí para compartir nuestros conocimientos ancestrales y nuestra conmovisión. Y para definir colectivamente la protección de la naturaleza como algo sagrado. Nuestra lucha por los derechos de ser y es una lucha por la vida en ella. No solamente por la nuestra, pero también por la nuestra de la planeta. Nuestra lucha por los negocios sustentables es una lucha por una nueva economía positiva para las personas y para los planetas. A los gobiernos del mundo, pedimos les para que respetan, protejan y salvaguarden los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades. Los gobiernos del mundo, pedimos que mantengan su compromiso sobre la naturaleza y el clima. Y les pedimos que nos ayuden a formar parte de la solución mayor, ayudándonos a ampliar nuestras soluciones. Con financiamiento directo y finanzas. A great and system technique with fair and inclusive supply team. Y con voz y voto en la mesa de negociación. Música ¿Se contenta? Rética territorio de vida en Argentina. Música Música La Socialisticidad de la República Esasciación Reducida de Semanas de Geogu. La Organización Regulador de Halebre y El Nogue. El gobierno Somo Específico de la Argentina. La Organización de mujeres indígenas unidas por la biodiversidad de Panamá. La Socialista de Bebochikín y Bakajá. Usted es una cultura. Somos parte de la solución. Queremos que nos reunimos en la Escuela de Natureza para la Vida. Natureza para la vida